Un saludo especial a todos nuestros televidentes, amigos y demás que están conectados allí a través de Zona B Magazine, Espacio Periodístico de la Región. Recuerden que desde aquí siempre queremos llevarles a todos ustedes la información veraz, oportuna y clara, realizada por nuestro director Andrés Merlano Jiménez, quien está allí atrás de estas cámaras cuidándonos de que todo salga oportuno para que pueda llegar a sus pantallas. Los invito también para que nos sigan allí a través de nuestras redes sociales, puedan interactuar con nuestro contenido y por qué no hacer parte de él, escríbanos. Así usted puede contar su historia, su emprendimiento, alguna denuncia que usted pueda tener. Así que desde ya en pantalla les dejamos nuestras diferentes redes sociales. Los invito para que se queden en la siguiente nota donde vamos a hablar acerca de esa gestión que se está realizando desde el departamento del Valle del Cauca, donde se pide también la aceleración del pago oportuno a las EPS y a la red de salud pública para tener mejorías en la atención de todos los pacientes. Así que los invito para que se queden en esta nota. Doctora María Cristina Lesmes, continúa ese llamado en el Valle del Cauca para las EPS, pero ¿cómo se encuentra el panorama actualmente en el departamento con esa deuda que continúa en aumento? Pues la situación empeora cada día porque no hay recursos adicionales. Las EPS intervenidas fueron intervenidas por un déficit presupuestal que no ha sido compensado de ninguna forma y desde luego con un déficit presupuestal no tienen la posibilidad de pagar de forma oportuna a los hospitales. Nosotros estamos observando cómo disminuyen los techos aún las EPS no intervenidas de recepción de facturación para pagos y que no llegan ni lejos a cancelar el 50%, como dice la ley, de lo radicado el mes anterior. Estamos mostrándole al Ministerio de la Superintendencia las deficiencias que tenemos y supremamente preocupados por la situación que se tiene. No hay abonos a la cartera, no se paga el 50% de lo facturado, no se radica, no se puede radicar hasta todo lo facturado el mes anterior, sino hasta un tope donde la EPS a modo propio decidió hasta dónde recibe la facturación y eso incrementa las deudas. El Sistema General de Seguridad Social requiere de unos recursos adicionales, del pago oportuno por la ADRI de los presupuestos máximos y de un ejercicio nacional de incrementar los recursos para poder encontrar una situación de pago racional a nuestros prestadores de servicios de salud. La exigencia del departamento es el pago de por lo menos el 50% de lo radicado en el mes anterior, como dice la ley, y un poco más sobre la facturación que se debe de meses anteriores. Nosotros observamos que en los pagos de cada mes no coincide con lo facturado del mes anterior, sino que están haciendo abonos a facturas de meses anteriores, que para nosotros presupuestalmente significan abono a proveedores o a deudas que tenemos y no al giro directo para el funcionamiento del mes. Entonces, eso hace la situación cada vez más crítica en los prestadores de servicios de salud y no vemos una solución en el corto plazo. ¿Es la atención de los usuarios? Ya hay dificultades en la atención a los usuarios porque tenemos un sobrecosto por aumento de lo que nos cobran los proveedores por estar difiriendo sus facturas a más de seis meses. Ellos inmediatamente elevan el costo de la mercancía y nosotros el costo de la prestación de servicios de salud. Y ya hay instituciones cerrando servicios que no tienen la posibilidad de funcionar porque no se les paga lo requerido para su funcionamiento. La situación es crítica. Finalmente, doctora, ¿les deuda para el Valle del Cauca y las entidades que están más debiendo al departamento? Nosotros tenemos entre públicos y privados una deuda en el departamento que sobrepasa los dos billones de pesos. Dos billones de pesos. Es supremamente alta. Y ahí pues hay deudas de todas las EPS y digamos que la situación financiera es igual porque aún las no intervenidas tampoco están cumpliendo con sus obligaciones.